Estamos en la Escuela de la Ciudad de La Punta, que tiene nivel primario y secundario y que tenemos un avance de obra aproximado del 85%. La escuela está conformada por 12 aulas, que son módulos flexibles que se pueden vincular entre ellos mediante estabiques móviles. Tenemos después espacios de usos múltiples, tenemos un gran hall de acceso que también sirve como patio de formación cubierto, tenemos un playón polideportivo descubierto, patios de formación, patios lúdicos, núcleos sanitarios y toda la parte que sería administración y servicios de la escuela. Para el diseño de la escuela lo que hicimos fue replantear el terreno, estudiar los niveles topográficos y respetar lo que es la vegetación existente, respetar la cantidad de árboles posibles que tenemos que son autóctonos. Entonces la escuela se fue articulando y desarrollando en el terreno teniendo esta premisa de diseño. La finalización está prevista para fin de año, noviembre, diciembre, para que podamos empezar el año que viene, el año lectivo, en óptimas condiciones.